Incorpora a los hasta ahora alcaldes independientes de Valdáliga y las Rozas de Valdiarroyo y al del Partido Regionalista en San Roque de Río Miera. Entre los nuevos candidatos figuran los diputados nacionales del PP en el Congreso María Jesús Susinos y Javier Puente, que aspiran a ser regidores en Entrambasaguas y Rivamontar al Mar, y el director general de Sodercán, Roberto Media, que se presenta por Penagos. Es un equipo, personas con mucha, muchos con experiencia, con mucha ilusión, con preparación, es decir, creo que el Partido Popular presenta los candidatos que los ciudadanos de Cantabria en cada uno de los ayuntamientos merecen. En cuanto a la presencia de los seis candidatos imputados, cinco de ellos regidores y otro en la oposición, el de Lierganes, Rodríguez Arhueso ha explicado que se ha examinado caso por caso y se ha decidido mantenerlos a todos. Se han analizado los casos y en todos los procesos de imputación son por denuncias de la oposición. Y uno es por un tema privado que no tiene nada que ver con su actividad política. No hay juicio oral en ninguno y hay una cosa por encima de todos que creo que debemos de valorar todo el mundo, que es la presunción de inocencia. Y que del Partido Popular se valora.